Por el rescate histórico de nuestra Sáquate Coluca y el trabajo de nuestro alcalde, el doctor Francisco Salvador Iresi. Qué linda, qué linda luce mi ciudad, tan limpia y tan ordenada, con sus nuevos mercados construidos. Sus calles, sus parques lucen tan bonitos, rescatan toda su historia, trabajo de nuestra alcaldía. Sáquate Coluca, Sáquate Coluca, más que promesas se ven las obras. Sáquate Coluca, Sáquate Coluca, hoy la alcaldía sí trabaja por ti.